Hola, ¿qué tal niños y niñas del segundo grado? ¿Están bien? Espero que sí. ¿Están preparados para más una actividad avaliativa? ¿Sí? ¡Muy bien! Vamos a repasar todo el contenido mi dormitorio, ¿sí? Empecemos niños y niñas, ánimo! Recuerdas. Mi dormitorio. Vamos a escuchar y repetir. Página 26. Lección 3. Mi dormitorio. Vamos a escuchar y repetir. La ventana está abierta. La lámpara está apagada. La mesita de noche está vacía. La cama está ordenada. La manta está limpia. El ropero está cerrado. La cómoda está desordenada. La alfombra está manchada. El ordenador está encendido. El escritorio está lleno. El escritorio está lleno. La cómoda está desordenada. La cómoda está desordenada. La alfombra está manchada. El ordenador está encendido. El escritório está lleno. El escritório está lleno. ¿Sí? Entonces, vamos adelante. Aquí, nos tenemos una janela abierta. La lámpara está lleno. La lámpara está apagada. La lámpara está apagada. Una mesita de noche vacía. Una manta está limpia. Una cama ordenada. Una alfombra manchada o sucia. La cómoda está desordenada. El ropero está cerrado. El ordenador encendido. Y el escritório lleno. Entonces, tenemos la janela. El abajur. El cobertor. La cama. El criado mudo. La cómoda. El guarda-roupa. El tapete. El computador. El escritório. Y también tenemos la cadeira. ¿No es eso? Entonces, todo esto que la tía habló son objetos de un cuarto. Mi dormitor. Ok? Pero hay otros objetos también. ¿No es eso? Hay otras cosas. Pero, de acuerdo con nuestro libro, estos son algunos objetos que estudamos. Adelante. Para que repita. Para que repita. Vamos a repetir com la tía Rosy. La ventana. La ventana. La cortina. La cortina. La cortina. La cortina. Então, aquí tenemos una janela y una cortina. La alfombra. La alfombra. La alfombra. Si. La lampara. La lampara. La lampara. O abajú. La lampara encendida. La lampara apagada. Entonces, el abajur puede estar ligado y desligado. Encendido, ligado. Apagado, desligado. El ropero. El ropero. El guarda-roupa. El puede estar abierto o cerrado. El guarda-roupa, cerrado. El ropero está cerrado. El guarda-roupa abierto. El ropero está abierto. La cama. La cama, la cama, la cama, la cama, ela puede estar, la cama está ordenada, la cama está desordenada. Entonces, ela puede estar arrumada y desarrumada, bagusada. ¿Qué más? La cómoda. la cómoda, la cómoda puede estar cheia o vacía, puede estar organizada o desorganizada, ordenada o desordenada, la cómoda está llena, la cómoda está vacía, la cómoda está ordenada, la cómoda está desordenada, si, la mesita de noche, la mesita de noche, la mesita de noche puede estar vacía, puede estar llena, si, la mesita de noche, o criado mudo, la manta, la manta, la manta puede estar sucia, puede estar limpia, o cobertor suyo, o cobertor limpo, el ordenador, el ordenador, el ordenador puede estar encendido, o puede estar apagado, o computador puede estar desligado y puede estar ligado, que más, el escritório, el escritório, el escritório puede estar lleno, puede estar vacío, puede estar desordenado, si, el escritório, la escribanía, la mesita de estudo, que más, la cilha, la cilha, la cilha giratória, aquí es una cadera más de computador, la mesita de computador, no es aquella cadera de mesa, la cilha, la cilha giratória, si, la cilha puede ser confortable, la cilha, comoda, palabras e antónimos, quem lembra das atividades que nós fizemos com as palavrinhas no antónimo, para que vocês passassem para o antónimo? Cerato ¿Cuál es el antónimo de cerato? Abierto Encendido Apagado Limpio Sucio Limpio también puede ser manchado Lleno Vacío Ordenado Desordenado Frío Caliente Sí Entonces acá tenemos algunas palabras y sus antónimos ¿Vale? ¿Qué más? Para que repitan Vamos Los números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mais una vez Uno Dos Tres Quatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Prestem atención A escrita ¿Cuánto a tia Josipir para que Vocês escribam A quantidade de Alguma cosa Contar E escrever Quantos Têm É para escrever Por extenso E o que Escrever por extenso É a palavrinha Tá bom Não é o algarismo Não Não é o número Um Não É a palavrinha Do número Ok Se tiver Um A tia Josipiti Conta e reescreve Aí tem um Aí você vai escrever A palavrinha Uno Si Dois Três Quatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok A tia Josipiti Sempre coloca Entre parênteses Por extenso Se tiver assim É porque É para ser a palavrinha Tá bom E não o algarismo Adelante Para ler Vamos a ler Aqui a historinha De uma menina Que fala um pouquinho Da sua casa E da parte da casa Que ela mais gosta E esse textinho Está lá na atividade Avaliativa De vocês Vocês vão ler E interpretar Tá bom Responder as perguntinhas De acordo com o texto Atenção na hora de ler Correto Então vamos ler aqui Com a tia Josi Bem devagar Micaça Me llamo Ana Vivo En una Casa Pequena Pero Moderna En el centro De la ciudad Onde É a casa Da Ana? Onde Fica A casa Da Ana? En el centro De la ciudad Prestem Atenção Vamos lá Me llamo Ana Vivo En una Casa Pequena Pero Moderna En el centro De la ciudad Mi casa Tiene Dos Dormitórios Un baño Un baño Un baño Un salón Calienta Calienta la casa Dormitórios 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 Hay un baño Coloridos El suelo El suelo Es de madera Mi escritorio Vive lleno De cosas Hay ordenador Libros Y cuadernos Es donde Hago mis Trabajos De investigación Tengo un ropeiro El suelo Trabajos 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 Tiene dos Dormitórios Un baño Un salón Una cocina Y una pequeña Terraza Por las tardes El sol Calienta la casa Durante horas Así que no suele Hacer frío Mi parte Favorita De la casa Es el dormitorio Allí Puedo Leer En completo Silencio Mi dormitorio Es pequeño Pero cómodo Hace Cuatro años Que vivo En esta casa El edificio Es moderno Y de construcción Reciente El dormitorio Tiene espacio Necesario Para disfrutar Hay una cama Y al lado Una mesita De noche Con una lámpara De color Amarillo En la cama Hay una manta Limpia De muchos colores Rosa Negro Roja Y azul Las paredes Son verdes Y tiene cuadros Coloridos El suelo Es de madera Mi escritorio Vive lleno De cosas Hay ordenador Libros Y cuadernos Es donde Es donde Hago Mis trabajos De investigación Tengo un ropero Y una cómoda Llena De ropas Estoy contenta Perguntinas De acuerdo De acuerdo Al terminar Al terminar A actividad Pece para o papá E para a mamá Conferir Se vocês Não deixaram Algumas questões Em branco Certo E manda as tarefinhas Para a tia corrigir Ok Então essa foi A nossa revisão Espero que vocês Tenham gostado Desejo Êxito A todos Correto E até a próxima Clase Ninhos e niñas Del segundo Grado Adiós